Sibelius para mí es uno de mis favoritos en este momento realmente porque yo siento como una gran conexión con el concierto cuando lo estoy interpretando, siento como que ya hubiese tocado otras veces el concierto y es una emoción, como una emoción que se siente a través de la música de las notas que están escritas realmente siento que las conozco lo más exigente realmente es la parte para mí la parte técnica porque exige bastante el tercer movimiento del concierto es bastante difícil exigente con la técnica pues la parte técnica lo otro bueno musicalmente también exige mucho pero creo que ha sido un poco más llevadero esa parte si la musicalidad de Sibelius ha sido realmente lo más llevadero porque creo que es como ese don que te entrega Dios, el talento, se me hace un poco más fácil para mí tocar el Sibelius con la Simón Bolívar es realmente una oportunidad única un concierto que exige bastante, este bueno realmente, o sea, trato de aprovechar esta oportunidad al máximo de darme a conocer un poco, de mostrar el trabajo que ha hecho mi maestro conmigo en estos últimos años porque estoy trabajando con él tocar el Sibelius para mí realmente es un gran reto yo lo que espero que la gente se lleve de mí no es una imagen de un solista que toque con la Bolívar no, yo lo que realmente espero que se lleven es una buena música en el alma porque creo que la música es esa la que realmente toca el alma bueno y por eso quiero invitarlos a este próximo viernes a las 6 de la tarde para el concierto con el maestro Eduardo Marturella, sinfónica Simón Bolívar ah, y yo mi persona, voy a interpretar el concierto de Sibelius ah, y aú, yo mi persona, voy a interpretar el Folge 2 ah, y yo mi persona, voy a optimismar el video